En este vídeo voy a mostrarles cómo conseguir una cantidad considerable de componentes electrónicos para sus proyectos prácticamente gratis, simplemente con un poco de tiempo, paciencia y algo de soldadura. También les mostraré cómo aumentar su inventario de motores paso a paso, cables de todo tipo, componentes electrónicos de toda clase, transformadores, reguladores y muchos más, con un poco de tiempo y buscando en los lugares adecuados invirtiendo una fracción de lo que costaría comprándolos directamente en el almacén de electrónicos. Así que iniciemos. Encontré esta tarjeta en un sitio de reciclaje local y me llamó la atención por los componentes que tiene, los cuales utilizaré en algunos de los prototipos de proyectos futuros. Pero antes de poderlos utilizar es necesario retirarlos uno a uno, labor que requiere paciencia y tiempo, pero también es un excelente ejercicio para enseñar a soldar y desoldar. Primero necesitamos herramientas adecuadas, unas pinzas, soldadura, cautín y otros elementos son muy útiles para llevar a cabo esta labor. Tener herramientas facilita la extracción, pero no es obligatorio tenerlas. Puesto que para enseñarles a desoldar diferentes tipos de componentes se llevaría un video completo, les dejo el link donde con esta misma tarjeta les muestro las técnicas que me han parecido más indicadas para desoldar de manera segura y sin sobrecalentar los componentes, ya que al sobrecalentarlos en el momento de retirarlos pueden dañarlos y hacerlos inservibles. Simplemente un poco de paciencia es el truco para retirarlos y algo de sentido común. Después de un rato ya hemos terminado y todos los componentes van a selección y almacenado para futuro uso. En Bogotá deje dos puntos donde he conseguido desde fuentes de poder hasta motores paso a paso que utilizaré para proyectos con Arduino. Si conoces más sitios de reciclaje tecnológico, compártelo en el mapa. Y si no sabes o no conoces ningún sitio, Google es tu amigo. Simplemente busca con palabras clave en tu ciudad. Y para mostrarles que realmente vale la pena desoldar todos esos componentes e invertir tiempo en ello, desmonte estos dos BTA16600B, los que nuevos me costarían un dólar, y la tarjeta me la regalaron por comprar un par de motores paso a paso que me salieron a un dólar ambos. Así que hay un montón de componentes prácticamente gratis, y reutilizando estás poniendo tu aporte ayudando al planeta. Si quieres más videos como este, suscríbete. ¡Gracias!